Gracias, como les digo, hoy hemos decidido hacer un recuento. El ejercicio periodístico es un desafío cotidiano, acercarnos a la gente, regresar si uno cree que se aparta, sobre todo la televisión, que es tan... La televisión tiene eso, que hay gente que se puede perder en el camino, entonces uno tiene que estar muy pendiente de que no es venir aquí a hablar solo lo que uno cree, lo que uno piensa, hablar sobre lo que ocurre, sino transmitir la voz de la gente, acercarse a la gente, ver cómo está pensando sobre todo los ciudadanos o aquellas personas que no necesariamente son los que tienen el privilegio todos los días de ser opinión pública o de estar en las opiniones, ese yo creo que es una característica de este programa. También acercarnos a causas específicas, las causas de grupos vulnerables o de personas que estén en situación de desventaja. Es un acto de justicia la comunicación cada día. Eso es lo que yo aprecio, sobre todo que la gente tenga la confianza de venir, de tocar nuestras puertas, de escribirnos. Yo, por ejemplo, en esta semana he recibido muchas comunicaciones de personas, amigas de mujeres que están siendo agredidas o de mujeres agredidas. He recibido dos expedientes que me han, de alguna manera, me laceran el alma. Digo, ¿cómo es posible que ocurra tanto nivel de agresión? Entonces esas personas lo que buscan es salir, cuidar a esas personas, no solamente tirar al aire un contenido por tirarlo o por ganar rating o por ganar vistas, sino cuidar la integridad y la dignidad. Yo, por ejemplo, soy contraria a la difusión de cadáveres de mujeres o cadáveres en general, a la explotación de la sangre como un elemento de atracción o convertir la televisión en eso, en una especie, como decía alguien, de circo. Esa no es la idea. Entonces, bueno, hemos ido trabajando. Yo he encontrado mucho apoyo durante este año. Quiero hoy agradecer a todos los que han sido auspiciadores en un momento determinado de este programa. El programa es sostenible. No estamos, digamos, que en una situación que usted diga, ah, bueno, ya, tiene una solidez. Es un año. Y aquí mismo, en el canal, la gente que tiene experiencia en proyectos similares acá, en el área administrativa, me han dicho, mira, esto va bien, Edith, porque ha encontrado un apoyo suficiente como para que se sostenga. Y yo quiero agradecer a toda esa gente que a lo largo de este año ha apoyado. Apoyar este programa es apoyar esa posibilidad de abrir un espacio distinto. Usted sabe que aquí no tenemos más que un compromiso con la verdad, que no se va a negociar lo que se dice, que no se va a negociar lo que no se dice, que siempre habrá una razón que justifique si eso sale al aire y si no sale al aire, pero que nunca será con un afán de lucro personal o de buscar ventajas, porque esto nos sitúa en una posición de cierto modo de privilegio. Quisiera que fuera así y que se comprenda de este modo. Y animo a la gente, bueno, a los que agradezco, a los que hasta ahora han apoyado una iniciativa de esta naturaleza. Obviamente queremos que nuestros productos tengan calidad, que se vean, que lleguen como la gente se lo merece. Lo intentamos cada día. Ese trabajo también requiere recursos. Y por supuesto, para alguien que no es negociante como yo, que su área no es los negocios, yo me pongo a trabajar en una cosa y se me olvida el mundo. Yo me pongo a trabajar en una historia y estoy metida en mi reportaje y eso es ahí, mi cabeza 100%. Y a veces yo no estoy pensando si eso cuesta, cómo hacer, cuánto cuesta el movimiento. Yo no estoy pensando en eso, yo lo que estoy es trabajando. Y entonces, bueno, vengo de una posición así porque siempre trabajé de otro modo. Ahora ya tengo que empezar a decir, oye Edith, piensa, calcula, qué puedes hacer, cómo rendir los recursos que se disponen, cómo gestionarlo. Y también debo agradecer a la gente que ha cooperado para que eso sea posible. En el canal de YouTube, que por supuesto, como les dije, está monetizado, es una iniciativa que apoya de alguna manera la continuidad, pero tampoco tenemos esos contenidos que son virales y que usted dice, ay, pero qué buen contenido y no necesariamente son los que más la gente ve. Eso ocurre así como ocurre, por ejemplo, en la música. Pero si usted dice, bueno, bajo ese criterio, muchos renunciarían a hacer las cosas bien hechas. Vamos poco a poco, granjeándonos y abriendo espacio en un mundo donde hay una sobreabundancia de información. Por ejemplo, le voy a poner el video que más se ha visto hasta este momento, es este que van a ver ahora, Modesto Martínez, juez, ese cuando fue y se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura, este juez le cantó una serie de cosas a estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el senador de la oposición del partido, opositor que es Paliza, y Josefa Castillo, que eran parte, como decía el Procurador General de la República, todos estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y él habló con una inusitada claridad. Acumula ya casi 100.000 vistas, siendo el video más visto en el histórico de la cosa como es. Entonces, ¿le pueden adelantar un poquito para que escuchemos algo de lo que dice este juez? El juez, porque él comienza hablando y después es que va como dándole forma, dándole forma, dándole forma, y dice, de esa justicia injusta, cuestiona la justicia, cuestiona el rol de lo que están ahí, cuestiona a todo el mundo. Hay gente que dice que él fue ahí para dejar esa palabra, sabiendo que con un discurso de esa naturaleza, ante gente que tiene el poder, como lo tienen esta gente y habituados como están, a que la gente le diga, ay sí, cómo no, señores, todo está bien. Entonces, era muy difícil que él saliera electo. No salió electo, pero dejó el legado de esas palabras que han merecido inúmeros comentarios. Yo creo que de los videos que más comentarios tienen, de la gente opinando. Escuchemos un poquito. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente y demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Modesto Martínez. Voy a presentar mi hoja de capacitación, en el sentido de que soy graduado en el año 1987. Ejercí durante unos 10 años aproximadamente, y luego de ahí pasé al área del Ministerio Público. Luego pasamos ya al área de la Judicatura, de manera que tenemos... Ahí está él, donde cuenta, rememora lo que ha sido su participación. Un poco más adelante comienzan las críticas. Ubicamos otro punto, donde él esté ya de lleno en el cuestionamiento que hacía, diciendo que el sistema judicial, sobre todo, desatiende a los más desfavorecidos. Fue una crítica bastante ácida al sistema que tenemos. Si podemos escuchar. ...y algo, de manera que somos más o menos el 25%. En cambio, yo digo que siempre que se presenta en este escenario, hay que venir y aprovechar la oportunidad, porque esto es un espacio de esperanza. De que la justicia realmente se renueve, para que podamos alcanzar el ideal a que todos aspiramos. Que es una justicia fortalecida, independiente y al servicio de todos los ciudadanos. Estoy a su disposición. Gracias, magistrado. Pregunta, de este lado. Senador Paliza. Gracias, presidente. Muy buenos días, magistrado. Buenos días. En tiempos recientes, a propósito de los esfuerzos que se impulsan desde el Consejo Nacional de la Magistratura hoy, en particular el 16 de enero de los corrientes, el corriente año, usted escribió un artículo periodístico titulado Institucionalidad versus Cofradía. Y en el que, de alguna manera, se desahogaba frente a las sugerencias o a las postulaciones que hacían de manera pública algunas entidades de la sociedad civil con relación a algunos de los postulantes. Quisiera usted referirse a la posición que usted, en ese artículo, asumió, que era básicamente reproche a esas instituciones por algunas posiciones que habían expresado. Sí, como no, censuraba el hecho de que una organización que lucha por la institucionalidad, antes de que se lleve a cabo un concurso como este, esté hablando de alguien para presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso yo lo vi muy vergonzoso porque se supone que no. Bueno, ahí decía, ¿cómo puede ser que si van a escoger a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y todavía no están electos, cómo pueden ya tener a un candidato a la presidencia? Bueno, realmente ese candidato ganó, que era el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Modesto no salió electo, dijo muchas cosas, dijo cosas como esta. Podemos ubicar otro momento, quizás 15 minutos más adelante, que aborda otros criterios, otros temas. Nada más con un clic, adelantamos el contenido y escuchamos lo que dice. De manera que cada vez que se abre un espacio como este, por eso digo, es una oportunidad. Yo no puedo acusar a este Consejo de que va a ser lo mismo. Reitero, siempre es una oportunidad de que las cosas se hagan bien en este país. Entonces, nosotros le criticamos mucho eso a una institución que lucha por la institucionalidad, no puede proponer nombre para nada. Que se escoge el más idóneo, que se escoge el mejor, eso es institucionalidad. Entonces, hay personas que no tenemos conexiones políticas ni nos interesa para estos fines. No somos enemigos de nadie, pero entendemos que si queremos una justicia como manda la ley, tiene que ser una justicia independiente. Es el primer eje. El que le da inicio en el canal, cuando entra a mi cuenta, encontrará que es el video que aparece de inmediato como el más visto. Nos vamos con el segundo video más visto. Ha sido la lujosa casa de Miriam Germán, la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. El procurador fue y dijo que ella tenía una casa lujosísima. Y entonces, Carolina Santana, a quien agradezco toda la participación que también ha tenido a lo largo de este año, aquí conversando y trabajando, surgió por ejemplo Ideas, que ya Carolina tiene un programa por ella misma, que es La Gran Pregunta, que transmite en este programa, también tiene su canal de YouTube, lo transmite también en el programa de Roberto Cabada en la noche. Así que, gracias a Carolina, una chica joven, talentosísima, que me acompañó desde el primer momento y que en el caso de Miriam Germán fue crucial su participación. El procurador acusó a la magistrada Germán el lunes en el Consejo Nacional de la Magistratura de tres asuntos puntuales, ya sea sugiriéndolo o planteándolo expresamente. Claro, tras la cortina de una carta anónima y de un supuesto juez que hacía declaraciones contra la magistrada. Una de ellas era haberse comprado una villa lujosa con dinero, para lo cual él insinuaba, había usado de testaferro a su hijo. Un hijo que además, como bien ha tenido, se ha visto forzada a describir la magistrada Germán, tiene rasgos de autismo y un ligero retardo en el aprendizaje. Así que, bueno, fuimos a San José de Ocoa, puntualmente al barrio de Las Flores, a ver y conocer la lujosa villa. Tenemos las imágenes, vamos a colocarla. Les iré narrando lo que se ve en esas imágenes. Eso no es. Eso no fue lo que yo le mandé. Sí, sigue. Bueno, ahí está. Ah, sí. Es la entrada de la casa. Al lado de la puerta también está esa mesita. Esa es toda la sala. Este es el comedor, es de madera. Está contigo, es poco, a la sala. Ya, ese es todo el comedor. Esta es la cocina. Nada de madera, un tope normal. Una de madera, un tope normal. Una estufita pequeña. Esta es la habitación en la que están los libros. Voy a pararme en la entrada para que vean. Esta es la habitación principal y la más grande. Lo haré rápido. Yo me siento injusta grabando una habitación privada. Mirenla ahí. Ya está. Estas son las otras dos habitaciones. Este es uno. Y esta es la otra. Y este es como el balcón. Un área desechada. Que queda donde están las otras dos habitaciones. Esa es silla. Esa es silla. Este fue uno de los momentos cruciales de este programa. Pudo verificar, pudo documentar. Miren la lujosa villa que decía el Procurador General de la República que tenía Miriam Germán. Carolina Viajo hasta allá también entrevistamos. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a la magistrada Miriam Germán. Todavía no había sido destituida como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Escogió este programa para dar la entrevista. Y aquí estuvimos Carolina y yo haciéndole la entrevista. Así que bueno, fue esos momentos claves que han marcado la historia en este año. Cuando uno echa hacia atrás y ve todo lo vivido, se da cuenta de esa experiencia. Vamos a ver otro momento que fue, digamos, fue de consternación porque fue una tragedia que fue la explosión de Poliplas. Yo creo que este programa trabajó ampliamente y profundamente la situación que ocurrió en Poliplas. Lamentablemente es un caso que se quedó inconcluso. Acompañamos a las víctimas, a los parientes, mientras buscaban a los sobrevivientes de una explosión que algunos dicen se dio sobre todo porque no se respetaron los protocolos establecidos, porque no debía estar ahí esa impresa. Pero al final, como muchas cosas acá, pareció que se puso difuso como si fuese agua y sal. Vamos a ver ese momento porque sigue este, es el número 3, el video número 3 en vistas, el que más ha acumulado visitas. Yo creo que tomando en cuenta que son videos que dan una perspectiva distinta a la que la prensa ordinaria estaba dando. De alguna manera se convirtió en un referente. Evidentemente hay muchas interrogantes que todavía no se responden. También anoche la cifra de los fallecidos aumentaba cuando se comunicó que se encontraron otros dos cadáveres y que fueron encontrados por personal dominicano y una perra maestrada que logró localizar los cuerpos. Evidentemente estamos ante una tragedia relevante que afecta en muchos aspectos. Familias que tenían algunos de sus miembros como trabajadores dentro de la fábrica, también parte del entorno, familias que han perdido sus casas. Ayer nosotros estuvimos con un programa, como ustedes vieron, que abordó diferentes aspectos. Tuvimos a Marcos Varinas, como una persona que conoce y que domina por su especialidad la ciudad, el ámbito urbano. También tuvimos a un ingeniero químico para hablarnos de lo que se dio ahí en ese proceso de escape de gas. Y tuvimos al jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este que hizo unas referencias y que pueden encontrar en mi página de YouTube a la gente que está entrando. Es importante que vean los detalles que él da, que fueron obstaculizados por personal de seguridad en algunos momentos. Él mismo personalmente lo vivió cuando un miembro de la seguridad decidió cerrar el portón por donde estaban entrando las mangueras del Cuerpo de Bomberos. Tuvo que discutir y venir una persona que a su juicio puede que sea o propietario o un alto ejecutivo para dar la orden de nuevo de que abrieran las puertas. Eso quiere decir que el personal de seguridad que operaba en esta fábrica no tenía conciencia de que ante un evento de esta naturaleza el personal de asistencia tiene por obligación que tener acceso a todo. Y eso no tiene restricción. No hay áreas restringidas. Pero bueno, hoy vamos a enfocar otros aspectos y sobre todo desde el punto de vista de los parientes y los familiares. Ahí tenemos esta imagen que muestra el momento en el que se produce la explosión. Ustedes van a ver. Este es el momento en la gente que está tranquila conversando. Para que entiendan cuál fue el impacto. Miren ustedes el impacto que tuvo en las residencias, en las casas, en la onda expansiva, que hasta el momento no se ha calculado bien cuántas casas han sido afectadas. Hay mucha gente que perdió los vidrios de sus vehículos, los ventanales de sus casas. O sea, diferentes situaciones que se originaron. Ahí están viendo ustedes. Miren cómo viene y cómo se transforma todo, cómo se va oscureciendo con el gas que se va desplazando. Estas imágenes son del momento de la explosión. Tengo por supuesto mi canal en YouTube. Le pido que a los que quieran pueden entrar, pueden inscribirse, suscribirse. Mucha gente lo está haciendo también. Bueno, ese fue uno de los momentos claves. Entrevistamos aquí diferentes personas. Buscamos especialistas. Hubo diferentes puntos de miras. Uno se pone a pensar cuando mira hacia atrás todo lo que se ha hecho en un año y nos sentimos satisfechos. Aquí están los parientes en esa búsqueda. Un día hice una transmisión en vivo desde el canal de YouTube porque no estaban siendo atendidos. Yo con estas imágenes y con estos recuerdos de las víctimas de poliplasme voy a la pausa. Regreso de una vez. Hoy es día 10 de septiembre. Cumplimos un año en el aire. No sé, ella dice que no puede salir por el humo. No se veía. Ella estaba grabando. Mucha gente dice, ¿por qué estaba grabando? Y yo, ¿por sal de ahí? No, ella dice que no podía salir. Estaba todo cerrado y no podía salir de ahí. Porque dicen que, ¿por qué no salió en vez de estar grabando? Ella no podía salir y la puerta estaba bloqueada. No, ella dice que no podía salir de ahí.